Es el proyecto PATRIA. PATRIA es la vacuna contra COVID elaborada en México. A partir de tecnología y desarrollos científicos que se habían usado en otras partes del mundo, que son de acceso público, reitero la importancia de lo público y la capacidad de compartir solidariamente los resultados del avance científico y tecnológico, el CONACYT se vinculó con esas capacidades y vínculo al interior del país a universidades, instituciones de investigación mexicanas, públicas. Y también a una empresa privada que ha estado desde hace mucho tiempo trabajando para el interés nacional, es esta empresa Avimex, que originalmente producía vacunas para el ámbito veterinario y que en una planta independiente ahora está lista para producir la vacuna PATRIA, que sería esta vacuna mexicana contra el COVID. Y a lo largo del año, en el calendario que ha sido estipulado, vamos a estar viendo los resultados del ensayo clínico fase 1, fase 2 y en su momento fase 3 y ojalá lleguemos a un punto donde podamos usar esta vacuna y lo mismo para abastecer a México o, si fuera necesario, a otros países.